¡Hey! Hola amigos y amigas, queridos y queridas, cuéntame cómo están y bienvenidos a un regreso en mi canal, un nuevo video muy divertido de Quédate no te hace shock, su hija, Vida Isabel, ya va de compras con solo dos años y así mostró la divertida escena cuando fueron de viaje en negocio a ver las cosas y así mostró cómo ya, ella anda de compras y cómo se ve muy fácil. Con este look y también que fueron a ver nuevos lugares y de cómo está aprendiendo para que vuelva su papá y aprende muchas cosas que le hace ver y así. También fueron a centro comercial shopping y así se vio después de hacer este guido cómo se disfruta la ciudad. Gracias por ver este video, si te gustó dale like o comenta, suscríbete y activa la campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video aquí. ¡Chao! Gracias amigos y amigas, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!